El concepto de la anarquía relacional Pues ahora nos hemos investigado el concepto de la anarquía relacional. Esto es bastante moderno, ¿no? Sí, hay poco escrito. De hecho, estoy leyendo ahora un libro de... Yo creo que es el único que hay ahora mismo, que es de Juan Carlos Pérez Cortés, que se llama Anarquía relacional. Y me está encantando porque hay muchos temas que creo que son muy importantes a sacar a la luz, ¿no? Es como que se habla de no monogamias éticas, ¿no? Y dentro de las no monogamias éticas habría, por ejemplo, el mundo swingering o el poliamor, por ejemplo, ¿no? Todo esto entra dentro de ya algo no normativo, que sería evitar lo que nos han dicho siempre, monogamia normativa, y empezar a tener relaciones que ya no entran dentro de esa norma. Pero la anarquía relacional para mí va un paso más allá, que es ya preguntarte todo, todo lo que te han enseñado. Y son cosas que hemos tratado ya ahora en esta entrevista, pero que vienen de la anarquía relacional. Que es ya, por ejemplo, el poliamor sigue dando una importancia distinta a sus vínculos sexoafectivos respecto a los otros, ¿no? Es como, vale, antes tenía un novio a quien priorizaba, ahora tengo que priorizar a tres. Y está bien, pero como las cosas no están ni bien ni mal, ¿no? Pero la anarquía relacional te dice, ¿quién está decidiendo? ¿Está siendo ético? ¿Está siendo bueno para ti, no? Como la anarquía relacional solo pone sobre la mesa la duda de decir, ¿desde dónde estás actuando? Desde lo que te han dicho que tenías que hacer o desde otro lado, ¿no? Porque te invita también a cuestionarte las etiquetas. Porque si yo te pongo la etiqueta de novio, podré hacer contigo ciertas cosas que con una etiqueta de amistad no puedo poner, ¿no? No puedo hacer. Si yo te pongo la etiqueta de pareja estable, contigo tengo permiso o legitimidad social y normativa de que vayamos a vivir juntos, tengamos un hijo, un proyecto de crianza, tengamos tal, ¿no? Pero en cambio, si es una amistad, la gente seguramente ya no entendería que yo vaya a vivir con la amistad o que adoptemos un hijo juntas o juntos, si fuera el caso, cosa que tampoco creo que se permitiera a nivel de adopción. Pero es como, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo adoptar una criatura con una persona que esté igual de comprometida a un proyecto de crianza más allá de la relación que tengamos esa persona y yo? Porque creo que esto es un error que también plantea la duda, la energía relacional, que es... primero establecemos un vínculo con una persona y luego, a través de ese vínculo, gracias a él, decidimos tener un hijo o una hija. Pero no estamos poniendo por delante que el proyecto principal es el hijo o la hija. Con eso nos comprometemos lo primero y luego viene nuestra relación. Eso creo que ayudaría mucho realmente crear, criar la crianza, fuera cuidar a hijos y hijas que hemos elegido como proyecto de vida. No que han venido a consecuencia de un siguiente paso en nuestra relación sexoafectiva o porque... o que depende totalmente de que tú y yo nos queramos. Porque si tú y yo dejamos de querernos, hay desatención respecto a la criatura. Porque lo primero era nuestra relación. Luego la criatura, bueno, hacemos lo que podemos, pero claro, es que no estamos bien. Bueno, es como que hay ciertas cosas que se han dado como por sentadas que tenían que ser así. Que tenemos que casarnos o tenemos que establecer una relación romántica con alguien. Y luego, pues, vienen los hijos. Pero, ¿hasta qué punto las dos partes están realmente comprometidas en lo que significa una crianza? Entonces, creo que todo esto y muchas otras cosas que plantea la anarquía relacional nos lleva realmente a cuestionar ya bases muy importantes que deben ser cuestionadas, creo yo, en mi opinión. Pues sí, o sea, la anarquía relacional, si lo he entendido bien, no se habla tanto de etiquetas como pareja o tal, sino de vínculos, ¿no? Y hay vínculos, pues supongo que tienen más espacio, más profundidad que otros. Porque a mí me está viniendo también, ¿no? Como decías tú, ¿no? El hecho de por poner una etiqueta validar ya ciertas conductas que tal vez, en el momento presente en que están otras personas, no lo sienten así. Por ejemplo, una amistad con la que ha habido una relación sexoafectiva puntualmente, no tiene por qué dar paso ya a que eso sea continuo y vivienda en una relación de pareja. Sí, pero no nos lleva tampoco al, bueno, no hace falta hablar las cosas, somos libres de anarquía. No, porque la anarquía precisamente, que esto creo que es una confusión que hay, que es la idea de que, ah, no hay normas, ¿no? No, la anarquía arriba a lo contrario, a que tú y yo, de forma individual, vamos a cuestionar y a crear unas normas que nos sirvan. Y a mí la anarquía relacional me ha dado también el vivir con tranquilidad, tener vínculos que hace dos años y pico que están ya en mi vida, que me cuesta definir. Porque, bueno, porque cuando digo vínculo, incluso con la palabra vínculo, ¿no? Que saca un poco del concepto pareja, que ya implica dos personas, ¿no? O ya tiene unas connotaciones muy fuertes. Pero incluso la palabra vínculo, cuando yo la digo, la gente me dice, vale, pero ¿hasta qué punto...? O sea, ya me están preguntando, ¿hasta qué punto veo a esa persona? ¿Hay mensajes diarios? ¿Si vamos a la cama o no vamos a la cama? ¿Con qué frecuencia? ¿Si puedo confiar en esa persona cuando me encuentro...? Es que ya es como la gente está buscando saber ¿es tu pareja o no es tu pareja? Como, ¿dónde, no? Y para mí romper con eso es decir, es que me doy cuenta que hace dos años y pico que estamos haciendo más o menos lo mismo, que estamos bien y que... ¿Por qué lo tengo que romper si funciona perfectamente? ¿Por qué hay que ir a algún sitio? ¿Por qué hay que dejar de vernos porque esto no está evolucionando? ¿Por qué tengo que esperar yo más si lo que nos está funcionando está bien? Pero es algo que podemos hablar y decir, oye, ¿tú realmente estás tan cómodo como yo? ¿Tan cómoda? Ah, sí, estás cómodo. Ah, pero es que yo también, ¿eh? Ah, pero si necesitas algo distinto me lo dices. Sí, sí, de acuerdo. O mira, me funcionaba el sexo hace un mes, pero ahora he vivido una experiencia tántrica y ya no siento esta conexión contigo o lo que sea, no sé. Lo que sea que pueda interrumpir la sexualidad o otras cosas. Y bueno, esto no es hacemos lo que queremos y ya está, ¿no? Sino vamos a establecer los acuerdos fuera de la norma. Acuerdos que nos sirvan a ti y a mí. Punto. Y creo que estás súper bien porque las etiquetas en ese sentido no ayudan. Es como, vale, ¿pero qué eres? ¿Eres mi amigo o eres pareja? Incluso hay películas enteras que llegados a ese punto dicen, ya, ¿pero vamos a vivir juntos? Bueno, es que no quiero vivir juntos, pero te quiero un montón, quiero que sigamos. No, pero me estás diciendo que no quieres vivir conmigo, entonces esto no va a ningún sitio. Pero si estamos bien, si estamos viviendo bien separados, si ni sabemos si la convivencia nos va a ir bien porque tú eres súper independiente y yo también. Pero quizás no nos funciona vivir juntos, pero tú estás asumiendo que si no vamos hacia otro paso, esto no está funcionando, ¿no? Y nos cargamos relaciones preciosas por eso. Claro, entiendo que en monogamia, que quizás quieres construir ya algo y solo puedes ser con una persona, aquí entra algo igual incluso más exigente, ¿no? Que creo que es uno de los problemas de la monogamia normativa, que hay esa exigencia de que una persona te lo tenga que dar todo, ¿no? Pero fuera de eso es precioso. Bueno, ahora entramos en el concepto de la familia, ¿no? La familia desde el punto de vista de nuevas fórmulas que te están viniendo o desde la clásica forma de monogamia, familias con hijos, ¿qué sucede? ¿Has encontrado casos que quieren abrir? O la gente tal vez te pregunta, sí, pero si yo ya tengo mi pareja con hijos, con un hijo pequeño o tal, ¿cuál es tu experiencia en el tema familiar? Bueno, yo lo que veo es que hay un apego muy grande y una creencia que no nos cuestionamos a menos que empecemos a indagar. Y es que hay esta idea de que los niños necesitan estabilidad. Pero estabilidad no en un sentido amplio. Necesitan una estabilidad concreta que ahora mismo si necesitan estabilidad lo que estás diciendo es que el papá y la mamá se tienen que quedar en casa y se tienen que quedar juntos para no provocar un trauma en el hijo o en la hija, ¿no? Sin embargo, mi generación, ya muchos y muchas de nosotras ya hemos estado un poco... A ver, es que no sé si sería la palabra, pero ya un poco traumatizados, ¿no? Con tener padres que no se quieren, que se quedan ahí y que pelean la relación y que se enganchan y que llevan años que no se tocan, que no se besan, que no se dan mimos y que no son un apoyo emocional el uno para el otro. Entonces, vale, le estás enseñando a tu... ¿Qué le enseñas a tu hijo o a tu hija? ¿Estamos aquí por ti? Eso lo primero, que genera también sensación de culpabilidad, que el niño a lo mejor no entiende. Lo segundo, aunque estés mal con alguien, te tienes que quedar. Y si algún día tienes hijos, más. Es decir, los hijos pasan por delante y lo tercero, que muchas veces acaba sucediendo, es que los padres o las madres te dicen ¡Tú no hagas como yo, eh! ¡Tú sé libre! Con las cosas como... Vale, o sea, me estás intentando inculcar algo que tú no has podido llevar a cabo. Es decir, siempre esperamos que nuestros hijos e hijas sean felices, pero nosotros no estamos siendo un ejemplo. Con lo cual, ¿qué vengo a decir con todo eso? Aunque, obviamente, yo quiero decirlo, no soy madre o no he experimentado la crianza, ¿no? Sin embargo, he trabajado muchos años con niños y sí que he visto estas dinámicas. Y además lo he experimentado como hija, ¿no? Pero nos hace falta reformular la mapaternidad y crear proyectos donde los niños sean el centro porque queremos que sean el centro. porque queremos, porque hemos creado algo para ellos, ¿no? Que yo sí, yo me planteo, ¿no? Que no sé cómo sería para mí ser madre algún día, pero me gustaría mucho que fuera con una persona que está muy comprometida con el hecho de ser padre o madre. Que no lo hace porque vamos a crear algo juntos, ¿no? No, sino más allá, más allá, sino que sea un rol que ya está eligiendo en su vida, más allá de si sigue conmigo o no, ¿no? Y eso, yo creo que los niños sí que necesitan estabilidad, pero esa estabilidad se puede representar de muchas formas. ¿Qué es el concepto de estabilidad que más deseamos? Saber que nos podemos sostener y que hay alguien ahí que va a seguir ahí para nosotros y para nosotras. Si estamos ante un padre o una madre que no se puede sostener, lo que estamos aprendiendo es que, bueno, estamos aprendiendo a no sostenernos o a ponerlo en el otro, o... Es decir, hay muchos temas en la crianza que ya estamos traspasando a nuestros hijos e hijas y creo que es muy bonito que hagamos ese trabajo de construcción también para ello, ¿no? Sí, a veces, bueno, dos cosas de lo que has dicho. A veces se tienen hijos para tener el siguiente paso, en el sentido de salvar la relación, ¿no? La relación tal y como está, está estancada. Bueno, según se dice, toca tener hijos ahora, digamos, con tiempo juntos, tal. Y hay veces que el niño nace con esta carga, ¿no? También. Y, por otro lado, el tema de que se entiende como la estabilidad, muchas veces económica, pero no es tan importante la afectiva o la emocional porque no nos la han enseñado, no nos la han inculcado en el sistema educativo. Enseña que tú seas alguien práctico para tener tu casa y sostenerte económicamente. A partir de ahí... Bueno, más que sostenerte económicamente, creo que depender económicamente del sistema, porque tampoco te enseñan a hacer una declaración de la red, por ejemplo, o a ser autónomo y a gestionarte, pero sí, es como... Sí, yo creo que acaba pasando eso, ¿no? Que ponemos fuera, ponemos fuera y, en cambio, no tenemos recursos para sostenernos a nivel emocional. Y nuestros padres, madres, ya suficientemente tenían en su generación con las mil cosas que tuvieron y, además, heredando un sistema de creencias en torno a las relaciones muy claro, muy rígido y con mucha más crítica social de lo que tenemos ahora, creo, como para, además, preguntarse todo eso. Es decir, desde aquí mando totalmente mi amor y cariño a los padres y madres de mi generación, que, de verdad, que lo habéis hecho genial, seguro, con todas las herramientas que teníais. O sea, esto no es una crítica a una generación de padres, sino es una crítica a un sistema que nos sigue vendiendo cómo ser padres o madres cuando, en realidad, ya no creo que haya una norma clara. Más allá de sostenerme todo lo que pueda para enseñar a mis hijos e hijas a sostenerse. Y dar herramientas, sí. Claro, porque nos encontramos muchas veces que los padres, si ya están con su trabajo, un trabajo duro. Claro. Si están en un proceso con la pareja donde no sienten el apoyo emocional, donde por todo lo que has comentado la falta de herramientas nos sienten comprendidos. De pronto, sus padres, todo el mundo ha tenido las historias con sus padres. Falta algo aquí en la crianza, un poco falta lo que había antes, que era la comunidad. Porque es una responsabilidad muy grande tener a tu hijo, y tu hijo lo va a mamar prácticamente todo de ti, ¿no? Y tú eres el único responsable de tu hijo. Entonces, estas fórmulas no se van abriendo de las comunidades. Hay un proverbio africano que corre por las redes que dice hace falta una tribu entera para criar a un niño, ¿no? Y me parece precioso, porque es que es verdad, es como... Lo tenemos compartimentado, ¿no? Los profesores deberían, las madres deberían, los padres deberían, ¿no? Tenemos deberías para todo el mundo. Pero, bueno, creo que es un tema más grupal que hemos olvidado. O sea, dudo mucho que una familia monógama normativa actual, con la cantidad de horas de trabajo que tienen, con las pocas herramientas que tienen... Volvemos incluso a algunas repitiendo... Muchas, de hecho, repitiendo patrones que hemos tenido nuestros padres. O sea, seguimos intentando vivir de la misma manera, con una estabilidad económica brutal. Con lo cual, si antes ya era difícil mantener toda esa estabilidad trabajando un montón de horas, pero se llegaba a fin de mes, más o menos. Y, bueno, tuvimos una época, yo recuerdo cuando era pequeño, en abundancia, más abundancia económica, ¿no? Antes de 2009, cuando estalló la crisis, la primera crisis aquí en España, en económica. Entonces, antes de todo eso, realmente, yo recuerdo más abundancia. Pero es que ahora, además, estamos batallando y arrastrándonos hacia algo que se acerque a la estabilidad, con alquileres que superan nuestros salarios, con hipotecas que nos encadenan de por vida, cuando las relaciones y casi todo ya no dura de por vida ni el trabajo. Y en todo eso, en origen. O sea, es como... ¿Dónde encuentras ese espacio para ellos? O sea, es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo sería dejar, o sea, cómo serían comunidades, cómo serían grupos de personas teniendo alrededor de una criatura? Porque si yo, en vez de tener... O sea, por ejemplo, tengo un proyecto de co-crianza, ¿no? No sólo conmigo, sino con una mejor amiga que se ha comprometido a ser persona principal para ese niño, con otra persona que igual es un vínculo más sexoafectivo. Y los tres, porque nos llevamos genial y queremos ese proyecto y queremos un montón de esa criatura, nos comprometemos. ¿Cómo sería ya sólo pasar de dos personas a tres para alimentar una misma casa? O sea, para llevar el dinero o la estabilidad económica, para sostener una criatura, para repartirnos los ratos también que tengamos de independencia. Es sólo aumentar una persona, que esto ya se hace actualmente, pero con los abuelos, y no sé si necesariamente, voluntariamente, pobres, porque es que alguien tiene que sostener todo eso y las parejas monógamas normativas con un trabajo no lo pueden hacer o no del todo. Entonces, cuando llegamos a esto y te das cuenta de que tres personas ya sería como un regalo, imaginaros empezar a crear ya comunidades, comunidades donde la gente pueda tener sus momentos de independencia, que tenga que aportar a lo mejor sólo 300 euros a la comunidad, porque si entre todos lo pagamos, yo no tengo que aportar 1.300 euros para pagar un alquiler en Barcelona. Es una locura. O sea, los mismos alquileres, el mismo sistema de hipotecas nos está enganchando a tener que trabajar un montón de horas. Y aún así, ten hijos. Y los hijos también requieren un dinero, con lo cual necesitas más dinero, trabajar más horas. ¿Y quién está con los niños? Entonces, por supuesto, me gustaría que ir a la comunidad fuera desde el corazón, desde que nos apetece volver a eso y para nutrir a las familias. No que fuera desde una dependencia económica, porque ya no nos podemos permitir nada. Eso aquí ya invito a los gobiernos a replantear cosas, ¿no? Pero las cosas tal y como están ahora no tienen mucho sentido, que no es muy sostenible que estemos en unidades familiares tan pequeñas y además desconectados de nuestros vecinos y vecinas, al menos en ciudad, es mi experiencia, y que nunca nos ayudemos. Nos da pavor, terror, tener personas dependientes alrededor. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Porque se nos acusa de ser egoístas, se nos acusa de estar todo el día trabajándonos a nosotros mismos, tal. Pero es que es insostenible mantener este ritmo de vida sin tener espacios para ti. Y si no tienes espacios para ti, porque además tienes compromisos familiares, de amistades y tal, yo en mi experiencia lo que vivo es que a mí al final me da miedo que haya gente que me necesite, porque no tengo el espacio para sostenerlo. Entonces, para mí hay un problema de base en la sociedad. Has comentado el proverbio africano y en ciertas lecturas que hablan sobre las bases de las comunidades africanas más chamánicas, allí se da, se plantea como que los niños vayan libremente por la comunidad, ¿no? Y todos son padres de todos los niños de la comunidad. Y se habla que los niños van espontáneamente a los abuelos, y que son los abuelos de hecho los encargados de la educación de los niños. Por supuesto. Y yo quiero reivindicar mucho la figura de los abuelos, porque también hay ciertos estudios psicológicos y sociológicos que muestran la importancia de haber tenido pasado tiempo en crianza con los abuelos, ¿no? Porque los padres aún están enganchados en los roles de la adultez, de la exigencia, de patrones que ven en los hijos, que rememoran de sus padres, de cosas emocionales que salen. Pero el abuelo, en esta perspectiva, esta madurez, de hecho es más cercano al niño, porque de alguna forma a medida que vas entrando en la vejez, vuelves a ser niño también. Como que te preparas, ¿no? Para el viaje, el siguiente viaje. Igual que el niño que está cerca de este inicio. Pues sí, yo creo que recuperar a los abuelos sería precioso, pero no recuperarlos como lo estamos haciendo ahora, que es como haciendo tropecientas horas de canguro, ocupándose de los niños, que es que eso es lo grave, ¿no? Que estamos trabajando un montón de horas y ni siquiera podemos pagar un canguro en muchos casos, y tienen que hacer los abuelos ese... O sea, que al final nada es voluntario. No podemos estar voluntariamente con las cosas que hacemos porque es como todo impuesto. Los abuelos, por supuesto que se abren a cuidar a sus nietos, pero una cosa es que estén abiertos a cuidarles y la otra es que no tengan la opción de descansar porque se necesita que trabajen, ¿no? Entonces, recuperar esa sabiduría de los abuelos sería muy bueno para los niños, por supuesto. Y yo al menos lo creo así. Pero es eso, es romper otra vez esa idea de... Hay mis padres, hay mis abuelos, hay las amistades, como todo compartimentado y todo, sino empezar a entender todo como una familia, incluido mis amistades, incluido todo el mundo que me parezca importante en mi vida. O sea, que creo que esto también... Eso, o sea, necesidad de volver a comunidad, de volver a trabajar en comunidad. Aunque eso implique que sigamos, a lo mejor, viviendo separados, pero también haya un proyecto conjunto con las otras personas. Y no sé cómo sería realmente porque realmente estamos muy encasillados en eso y especialmente en ciudad, esto no se está tocando para nada. En pueblo sí que hay más comunidades, ¿no? Ya se está empezando a hablar de comunidades que se organizan, de gente que vive grupalmente y hay proyectos súper interesantes, especialmente en los países nórdicos, creo que se está dando bastante. Y me encanta, me encanta la idea y me encantaría algún día, quizás, formar yo misma, mi propia comunidad, ¿no? Creo que esto nos enriquecería mucho y también experimentar la paternidad y la maternidad sin la necesidad de llevar tú el bebé en la barrilla. Es decir, es que también... Eso que decías, ¿no? De que se les entrevistó... Esto lo vi en un programa de Netflix que se llama Monogamia. Bueno, no se llama Monogamia, se llama... En pocas palabras, pero en un capítulo que se llama Monogamia, sí que le preguntaban a una tribu como... ¿Y cómo sabéis para saber cuál es vuestro hijo? Porque era una tribu no monógama, ¿no? Y decían, bueno, es que este es vuestro problema, que sólo cuidáis el hijo que es vuestro. Aquí no tenemos esa visión. Y creo que esto es una obsesión muy grande que tenemos de que sea mío, ¿no? Incluso rechazar la adopción, ya no por cuestiones de lo que sea, sino porque necesito que sea mío, mi posesión. Ver a las criaturas como una posesión, como un reflejo de quién soy yo, de mi ego, de que representen lo que yo soy. Y no como seres individuales, vivos, que necesitan explorar el mundo a su manera, aunque sea completamente apuesta a mi forma de ver el mundo, ¿no? Y pienso que aportaría mucho, por supuesto, ver la vida así. Sin embargo, es un trabajo complejo porque no he vivido tanto tiempo en comunidades, pero sí he podido compartir con personas que lo han hecho. Y la verdad es que pocas comunidades duran demasiado y encima se rompen muchas veces de forma abrupta y no demasiado amistosa. Parece que aún hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y ahora creo que es la clave en este tema de la posesión, de lo mío. Y a la vez, entrar en comunidad y tener tu privacidad, ¿no? Que es también el problema que hemos visto muchas veces en los pueblos, ¿no? Donde la gente volvía a ser porque quería hacer cosas sin que supiera todo el mundo lo que está haciendo. Y bueno, muchas cositas, ¿no? Nos queda muchísimo trabajo por hacer y creo que también tenemos que reconocer que ¿cuántos años llevamos en crecimiento personal? Y además estamos aún, que se está vendiendo como contatas de Mr. Wonderful, es que ni siquiera estamos tocando con profundidad el crecimiento personal. De momento todo son frases bien dichas y, bueno, no sé, y gurús que más o menos dan en el clavo, pero realmente no sabemos hasta dónde podemos llegar a nivel de desarrollo personal. Yo creo que estamos como bebés aún explorando eso. Es como si a nivel de bebé pues esto crea una comunidad y aún no soy consciente de mis sombras. En el libro de Anarquía Relacional me gustó mucho que había como... Te enseñan algunos párrafos con presentaciones de lo que... Por ejemplo, yo quiero ir a una comunidad, quiero vivir en esa comunidad y la información que te piden, ¿no? Cómo funciona el proceso y qué necesitas aceptar. Y se habla, por ejemplo, de que conozcas tus sombras y tus partes positivas, ¿no? Y es como... No queremos a personas iluminadas, queremos que entres sabiendo cuál es tu sombra. Que ya nos puedas decir lo que me pasa es que muchas veces quiero ser el centro del universo. Porque es mucho más... Es mucho más... Segura una persona que sabe cuál es su sombra que una que te dice que está todo ok y que él ya lo ha trabajado todo. Esa persona me parece mucho más peligrosa que una que te dice ya conozco mis miedos, conozco mis inseguridades... Son estas, aquí las tenéis, van a surgir en algún momento, pero ya sé que están, me lo podéis decir, lo podemos hablar. Esto es un punto que me parece que tiene que ser clave en las nuevas comunidades. Que empiecen a entrar personas que no solo hayan hecho un trabajo personal, sino que sepan reconocer dónde están. Que no entremos como... Sí, mira, yo hice tres cursos de... Pues no sé, de Neagramo y ya me conozco perfectamente, ¿no? Es como no perder de vista que estamos aún creciendo y no perder nunca la humildad. Y luego otras cosas que se comentaba era que fuera solvente económicamente, que creo que también es un tema que seguramente ha roto bastante el tema de las comunidades, ¿no? Que entre gente que a lo mejor no vive las cosas como muy libres o no tiene un trabajo más o menos mínimamente estable, no lo sé. A mí me da la sensación que puede suceder eso, ¿no? Y otras mil normas que se pueden ir dando, ¿no? Y yo me imagino una comunidad, que si crea una comunidad en el futuro, sí que me gustaría que hubiera como una jerarquía necesaria. No obligatorio... O sea, que no se mantuviera ahí, pero que se supiera en todo momento que alguien puede pedir una reunión de gestión emocional grupal o que alguien puede exigir algo, ¿no? O si te puede decir, mira, no estás cumpliendo las normas, como gerentes de esta comunidad no puedes quedarte aquí, ¿no? Pero que hay esta seguridad de que hay alguien detrás suficientemente objetivo como... O sea, objetivo con las normas que ya has firmado, ¿no? Como para decirte, mira, esto no se está cumpliendo. Creo que tenemos que buscar... O sea, como que las comunidades hasta ahora yo la imagen que tenía era como muy hippie, todo muy libre, todo vale, buen rollo, aquí no vamos a crear dramas, no vamos a discutir, pero esto es... Es pan para hoy ni hambre para mañana, ¿no? Entonces, creo que debemos aplicar no solo crecimiento personal, sino lo que ya tenemos de orden, de organización, de tener las cosas claras, poner unas normas, establecer acuerdos, ¿no? Y que es más eso lo que genera lo sano, los acuerdos y la libertad personal y encontrar una fórmula no perfecta, sino que puedas encontrar comunidades donde más o menos te encuentras bien o ver que hay unas que te van mejor que otras. No sé. Me da esta sensación, ¿eh? Vale, para terminar, bueno, preguntarte ¿qué es para ti el amor libre o el propio acto de amor es un acto de libertad? Yo creo que tenemos demasiado confundida la palabra amor como para hablar de que el amor es libertad. O sea, yo creo que el amor es libertad, que cuando estamos amando de verdad es incluso... A veces he tenido pruebas de amor que eso sí que es una prueba de amor, ¿no? Como por ejemplo dejar a alguien que quieres muchísimo solo porque sabes que no sois compatibles. O sea, tenemos esa obsesión de que el amor todo lo puede, el amor es compromiso, el amor es tal, pero es como cosas que nos vienen de fuera y el amor tiene que nacer de dentro. Y a veces puede ser doloroso cuando amar a alguien significa que le tengas que amar en la distancia o que tengas que aceptar que esa persona ya no te quiere en tu vida. Eso es amor también, ¿no? Es decir, pues te quiero aunque tú no me quieras en mi vida. Entonces, hasta que no entendamos esos niveles de profundidad, a nivel de amor, no sé si podemos hablar de amor tal y como yo lo entiendo, ¿no? De amor libre. Porque si yo pongo condiciones al amor que siento hacia ti, estamos hablando un poquito más de amor condicional. Y está bien, o sea, en amor incondicional 24 horas aún no conozco a nadie que sepa amar así, ¿no? Pero como mínimo ser conscientes. Yo personalmente he tenido destellos de lo que considero un amor incondicional, pero está lejos, está lejos. Y como mínimo reconocerlo y desde ahí, desde estos destellos, podemos empezar a vislumbrar lo que tantos filósofos o personas más iluminadas entienden como amor que a mí aún me cuesta de procesar. Una cosa es entenderlo aquí y la otra es experimentarlo en tu propio cuerpo, ¿no? Y esto es el trabajo profundo que nos queda poder hacer, creo. Tenemos mucho trabajo y muchos deberes. Pues muchísimas gracias, Lidia. Un placer compartir también. Que vaya bien. Un placer. No, no. Gracias por ver el video.